Y en este primer capítulo del seriado dedicado a aquellos personajes que han tenido que salir de contextos, de situaciones o de países en conflictos armados o cuyos gobiernos pasan al autoritarismo, vamos a hablar de las hermanas Mardini, Yusra y Sara Mardini. Yusra, una de ellas de 17 años, una joven refugiada que huyen justamente del conflicto armado en Siria, pasan por un montón de vicisitudes, pero llega a triunfar en otra área y es el área del deporte. Pero para desarrollar este primer capítulo del seriado Huir y Triunfar, vamos a saludar a Juan José Sayago, periodista deportivo especializado en eventos del ciclo olímpico. Bienvenido Juan José, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, un gusto conversar contigo. Hola, buenos días, el placer es mío tener la oportunidad de conversar con ustedes. Quizás ya muchos conocen la historia de estas hermanas nadadoras por la película en Netflix que lleva el mismo nombre, nadadoras, pero a beneficio de nuestros oyentes. ¿Cuál fue el contexto que debieron enfrentar tanto Yusra como Sara Mardini para salir de Siria y luego hacerse un camino en el mundo de la natación? En la introducción que tú dabas, decías muy claro acerca de cómo algunos atletas a través precisamente del talento terminan tomando la decisión de buscar otros rumbos, no solamente para cumplir un sueño, sino que en este caso se trata de salvar la vida. A los que vieron el documental, pues hay pasajes en los que con una recreación casi perfecta muestran cómo en plena guerra y en plenas competencias muchas personas incluso fueron heridas o fallecieron producto de la situación que se vive en Siria. Pero estos eventos tienen, y la conformación del equipo de refugiados, que es donde al final llegamos de esta iniciativa del Comité Olímpico Internacional, es tan importante para la inclusión de atletas de países en conflicto. Pero se remota un poco más atrás y hay que ver la historia de un atleta como Manut Bol de Sudán del Sur, un hombre que prácticamente gastó su dinero, todos los millones que ganó en la NBA, en algún momento fue el atleta más alto de la NBA para construir escuelas en Sudán del Sur y por no aceptar un cargo de ministro terminó exiliado, arruinado y falleció en condiciones muy terribles en los Estados Unidos. Bueno, esa semilla que sembró Manut Bol terminó en el equipo de refugiados del Comité Olímpico Internacional de 2016, donde pertenecieron las hermanas sirias, con más de la mitad del equipo pertenecientes al conflicto de Sudán del Sur. Entonces, ese autoritarismo, esa forma de gobierno termina exportando talentos a otros países, en este caso, con la suerte de poder asistir a unos Juegos Olímpicos a través de ese beneficio que ha creado el COI, que desde 2016 se mantiene y que se mantendrá por los próximos años, que es el equipo de refugiados. ¿Y qué se puede decir del desempeño de estos atletas? ¿Es el simple hecho de ser refugiados lo que automáticamente les da esa oportunidad de competir? ¿O tienen que cumplir estándares y clasificar, al igual que el resto de los atletas de otras delegaciones? En el caso de los deportes de marca, deben clasificar. Natación, atletismo, tienen unas cuotas mínimas de clasificación. Y hay otros criterios, según la dificultad de cada país, que permite aplicar para formar parte del equipo de refugiados. Este es el caso, por ejemplo, de Eldrick Sela, el venezolano que compitió en Tokio 2020 por el equipo de refugiados. Lo hizo en el boxeo olímpico. Lamentablemente salió en primera ronda. Los tiempos, además la forma de cómo Eldrick llegó a Trinidad y Tobago, que fue el primer país que lo acogió, es muy parecido a lo que vivieron las hermanas sirias. Prácticamente de náufrago llegó con su padre a Trinidad y Tobago. Y después de esto, le ha confirmado al equipo olímpico tener la oportunidad para París 2024, ya que Uruguay, después de algunos conflictos, es el país que termina acogiéndolo. Pero la preparación es la misma, la dedicación es la misma. No es un cupo regalado, es un cupo especial por las características de los países en los que estos atletas están viviendo. Pasemos nuevamente al caso de las hermanas Mardini y de Yusra, que es la que finalmente llega a competir en los Juegos Olímpicos con el estandarte del equipo de refugiados. ¿Cómo salen de Siria? Ellas terminan tomando una decisión muy importante. Por lo general, se dice que los hijos de atletas o los padres quieren ver reflejados en los hijos lo que ellos no pudieron lograr. Y en el caso de estas hermanas, que es muy parecido a lo que pasó con las Williams y su papá, que era su entrenador, tuvieron que tomar la decisión producto de la situación ya de peligro de muerte que sufrían estas hermanas durante su vida cotidiana en Siria. Es ahí cuando toman esa decisión de salir del país y tienen que hacer una travesía completamente heroica, que es ir hasta un punto, de ahí pasar a Grecia y luego tratar de llegar a la deriva, en una balsa, a territorio alemán, que es lo que es donde finalmente ellas se instalan. Y es de donde se hace la aplicación para que ella pueda representar al equipo de refugiados, no a su país, porque su país la está expulsando. Así sucedió también con un atleta iraní de taekwondo que va a formar parte del equipo de refugiados en los Juegos de París. Ella después de asistir a los Juegos Olímpicos, después de ser medallista olímpica, recibió amenazas de parte del gobierno de su país. Y termina tomando esta decisión. Es ahí el punto álgido de todos los atletas. El poder decir, ya no más, me voy. A costa de lo que sea. Y les pongo algún ejemplo que sé que, digamos, no voy a nombrar a quiénes son los protagonistas, pero hay atletas profesionales, por ejemplo, de Venezuela que cruzaron Darien y hoy hacen vida en los Estados Unidos. Y la situación no es muy diferente a lo que se vive del paso entre Grecia y Alemania, por ejemplo. Entonces, es en ese momento de tomar la decisión difícil, de decir, arriesgo la vida por la vida, que se abra una posibilidad, se abra una luz de poder seguir compitiendo y, bueno, el empeño y las ganas terminan llevándola a los Juegos Olímpicos. La historia de este par de hermanas, así como de otros atletas que tienen que hacer estas travesías, tratando de buscar mejores oportunidades, puso sobre la mesa lo que viven cientos de miles de refugiados en el mundo que hacen lo mismo con estas travesías. ¿Qué representó esta historia cuando da la vuelta al mundo? Y además, su propia habilidad como nadadoras les permitió ayudar a otras personas en el momento en el que esa balsa empieza a desinflarse en ese paso de migrantes en el mar Egeo. Es el reflejo de la realidad, como tú dices, de miles. Solo que en esta oportunidad se encontró con un bastión que es un atleta olímpico. Por ahí pudo haber pasado artistas, ingenieros, bomberos, médicos que quizás no tienen la exposición mediática que puede llegar a tener un atleta que llega a la cúspide al máximo evento deportivo que son los Juegos Olímpicos. Esto es una oportunidad para abrir los ojos. Así lo veo, una oportunidad para abrir los ojos a través de un ejemplo, que en este caso es una deportista o son dos deportistas, que viven el mismo drama que viven todos los refugiados, pero solo que tienen la oportunidad mediática y abierta de exponerse, como te dije, en la máxima competición del deporte que son los Juegos Olímpicos. En el caso de Yusra, estuvo en Río 2014, o 2016, Río 2016. ¿Ha tenido otra oportunidad para clasificar o ya su carrera terminó en ese ámbito olímpico? Ella está dedicada a formar parte de ACNUR como embajadora de esta situación de los migrantes. De hecho, al final de la película también habla de lo que es el trabajo de su hermana, que se dedicó precisamente a estar en ese punto en Grecia para poder ayudar a quienes todos los días del mundo hacen lo mismo. Y así ha sido la carrera posterior de estas dos muchachas, que creo que valen más que una medalla olímpica. Yo creo que te enseñas mucho más con el ejemplo. Que, por cierto, la hermana fue arrestada en 2018 y se enfrenta a unos 20 años de prisión porque la acusan de ser traficante de migrantes. Sí, es que decir la verdad cuesta. Y, digamos, las alas de estos gobiernos que son tan fuertes, que se ven severamente golpeados en cuanto a la imagen, por dos rebeldes. En este caso, pues, busca la manera siempre de maltratar el hecho de poder ayudar a un tercero. Cuando estamos hablando de atletas de élite, atletas olímpicos, ¿qué representa la figura de un atleta? Porque así es la comparación de que quizás podían en esa balsa o haciendo estos pasos tan peligrosos y que ponen en riesgo la vida, estar un ingeniero o un médico o incluso un artista. Pero, ¿qué hay en la figura del atleta que resulta tan edificante para el resto de los ciudadanos comunes? Esos que no logramos subirse a las nieves sin sentir que es una proeza. El atleta está, digamos, codificado en la psiquis cultural como ese dios del Olimpo, como ese superdotado que hace cosas, como tú dices, que otros no pueden hacer. Y es lo que da el estatus de olímpico. Probablemente hay quienes pasaron su vida entera en tratar de clasificar a unos Juegos Olímpicos y no pudieron. Y no pudieron sencillamente porque cuando llegas a una competencia de ese nivel, que es el máximo nivel, estás entre los mejores del mundo. Solo un 0.01% de la población mundial puede acceder a una prueba de clasificación olímpica. Y a eso agrégale un cero más cuando participas en los Juegos Olímpicos. Entonces estás en la elite de la elite. Eso es un lugar para privilegiados. Quizás ese código, como les decía, es lo que genera esa afición, esa admiración por aquel que puede, con sus capacidades físicas, mentales e intelectuales, poder competir a un nivel que, mira, uno de cada mil lo puede hacer. Que, por cierto, en el caso de estas hermanas, la proeza es que logran salvar al grupo de gente que estaba con ellas en esa balsa, que pierde el motor, se empieza a complicar, empieza a entrar agua, y lo reseña así, bebe ese mundo, lo voy a leer textualmente, 15 minutos después, el motor se detuvo. Y encima la embarcación se empezó a inundar. Un amigo de mi papá, mientras trataba de sacar el agua del bote, nos decía que fuéramos fuertes, que nos apoyáramos mutuamente, que no dejáramos que hundiera el pánico. Todos empezaron a rezar, temiendo por sus vidas. Muchos no sabían nadar. Angustiados, botaron todas las pertenencias que pudieron por la borda, pero el bote seguía hundiéndose. Alguien se tendría que lanzar al mar y de repente, mi hermana saltó. Y es eso lo que hace hermosa esta historia, más allá de la huida, es la proeza de intentar salvarse a sí misma y salvar a las otras 16 personas que iban en ese bote inflable, en ese prácticamente bote de caucho con un motor de dudosa procedencia. Que por cierto, Juan José, cuando hablabas de lo que representa esta clasificación y la decisión del Comité Olímpico de tener el equipo de refugiados y que puedan tener una bandera y tener representación en estos juegos élite, una de las cosas que recuerdo de la película es que estas nadadoras, específicamente Yusra, estaba negada a que pensaran que no tenía los méritos y que sencillamente esto era un pase en blanco o algo de lástima para poder estar y tener esa representación. ¿Qué es atléticamente o deportivamente estar allí y cómo fueron sus tiempos? Es que es lo que te decía, en el caso de los deportes de marca, tienes que hacer la marca. Tienes que hacer la marca para poder participar. Hay una cuota de universalidad en los deportes que se cubre para darle oportunidad a todos los países a los 205 comités olímpicos o 206 comités olímpicos nacionales que existen en el mundo. Pero en los deportes de marca, en los deportes de marca debes hacerlo. Y es un tema de honor para el atleta conseguir el tiempo. En el caso de los nadadores, y voy a hacer algunas similitudes o algunos ejemplos, en el caso de los nadadores que saben que no van a competir por una final olímpica porque ellos lo saben. Ellos lo saben de antemano. Ellos van a tratar de tener una mejor marca personal. Si esa mejor marca personal te da para estar en los Juegos Olímpicos, ya ganaste. Entonces, no se trata de ofrecer un cupo porque soy refugiado, porque pasé por esta situación, o porque... No, no, no. Se trata de ir mejorándose contra sí mismo. Ahora, el atleta se sabe que tiene chance de medalla. Imagínate tú... ¿Cuál es su... Sí, Fez o Katy Ledecky o algún atleta de atletismo que tiene que hacer una marca. Ya ellos se preparan para no perder. Ahí la preparación es diferente. Entonces, ya con el hecho de tú lograr mejorar tu marca, después, sobre todo, en tan poco tiempo, porque lo heroico de ellas es que lo hacen muy poco tiempo. Sufre de atracción, sufre de todos los males, de haber cruzado tantos días, de haber estado en tantos sitios, de no comer bien y de que tu cuerpo se recupere para hacer una mejor marca. Eso es heroico. De hecho, cuando ustedes estaban haciendo el ejemplo del tema de la balsa, recordemos que el punto álgido cuando ellos dicen que la balsa debe perder peso es cuando echan las medallas al mar. Y era una de las cosas más pesadas, pero era una de las cosas más preciadas que tenían. Y a través de su talento que fue poder nadar pudieron salvar a esas personas. Entonces, es un reto consigo mismo. El atleta, sobre todo el atleta de marca, es un reto consigo mismo. Es salir todos los días a ver cómo rebajo una centésima, cómo rebajo otra centésima y cómo rebajo otra centésima. Esa es la verdadera lucha para estar en un evento como este. Juan José, ha sido un gusto conversar contigo y revivir la historia de las hermanas Mardinis quienes huyeron de la guerra civil en Siria. Pudieron llegar, como dices, en esa larga travesía que las lleva a Grecia hasta Alemania, salvar su vida, salvar la vida de otros. Y en el caso de Yusra, competir en unos Juegos Olímpicos, Río 2016 y en el caso de su hermana, bueno, enfrentar en este momento la prisión por supuestamente ser traficante de migrantes, que esto, por cierto, Amnistía Internacional lo ha negado y la ha defendido. Juan José Sayago fue nuestro invitado hoy para el primer capítulo del seriado Huir y Triunfar. Juan José es periodista deportivo especializado en eventos del ciclo olímpico. Gracias, Juan José. Gracias a ustedes y que tengan buen día. 10.36 minutos de la mañana que vamos a escuchar.